Sí, en la medida en que no hay posibilidades de una salida negociada del conflicto en estos momentos y que hay que crear las condiciones para llegar a la posibilidad de que haya una salida democrática a este conflicto, evidentemente hay que crear las condiciones para hacerlo. Y esto pasa por volver a un ciclo de movilización social, de desobediencia civil, y que las instituciones y los partidos políticos se pongan a disposición de ello también actuando desde el apoyo a esta movilización y a esta desobediencia y por otra parte actuando desde la soberanía institucional frente al Estado, ejercer la autodeterminación, recuperar soberanías, etc. En este sentido, en este contexto, obviamente, la movilización tiene que ser continuada, la movilización tendrá que ser igual o mayor que la que nos llevó al 1 y al 3 de octubre, y la movilización realmente tiene que llevarnos a una respuesta muy contundente en el sentido de derechos civiles y políticos contra la represión, porque es lo que está en juego, pero también una movilización que nos permita crear una nueva situación, unas nuevas reglas de juego en la confrontación y el conflicto con el Estado. Una huelga general, obviamente, es un instrumento que yo creo que será imprescindible, sin duda, no me toca a mí decirlo, son los sindicatos los que tienen la soberanía exclusiva en este tema, pero para...